¿Dije algo romántico? Pues la marcha de Zacatecas es lo más romántico que tengo Si no le gusta, pues vaya a comprar discos Está bien, muy bien Olvídese de tocar discos Se está haciendo, los quieren Pronto, váyase de abril Ya sé, ya Cuando entre la muchacha me llamo con mucho respeto La cara también, porque la trae muy lamparosa La cara también, porque la trae muy lamparosa